La Prefectura de Morona, Santiago, se ha propuesto impulsar el proyecto de reforestación de áreas degradadas por la construcción de las vías y la restauración de las riberas de los ríos. Más de 100.000 plantas se sembrarán con el apoyo de los gobiernos locales con quienes se firmó los acuerdos y se los entregó las primeras plantas de manera simbólica. Ya no más eslogan. Ustedes, mis presidentes de las cultas roqueales que están presentes, estimados compañeros alcaldes, sean primeros en dar ejemplo de la siembra de las plantas. Quisiéramos que nos envíe al menos fotos de recuerdo para el recuerdo de que ustedes han sido los primeros en llegar a sembrar junto a la casa de ustedes, junto a la oficina que está llena de abeces de cemento y no existe ni una sola planta. En tal sentido, es el de sentido común, es el de querer hacer algo por el ambiente. Ya hemos hablado demasiado que hay que defender al ambiente y cómo distribuimos al hablar así hacia el ambiente. Es decir que somos defensores del ambiente, solamente palabras, sin hechos, en tal sentido. Hoy nos convoca, compañeros, a pensar si es que tenemos 113.000 plantas ya sembrados, el próximo año, el próximo año, el 2021, nos va a triplicar. Eso es el sorprendimiento. Esta es nuestra ambición a favor del ambiente. Y vamos a cumplirla estrictamente. Porque sí pensamos en el ambiente. Y así cuando ya tengamos 200.000 a 500.000 plantas cerradas, podremos en alta voz decir, yo soy defensor del ambiente. Soy defensor de la naturaleza. Pues seamos cada uno promotores de esa lucha, con esa lucha, a ese nivel de vida. Con fines de producción sustentable. Áreas potenciales con fines de recuperación y protección con las plantas cero, saumerio, merina, iñac, achu, laurel, caoba, samán, guachapelí, bambú y el yuzu. Áreas potenciales con fines de recuperación de zonas de recarga hídrica, bambú, yuzu y caoba. Áreas degradadas por procesos constructivos viales, Guayacán y Hernández. Son plantas de la ciencia. Napoleón Aguilar, de la parroquia comandada, en representación de las juntas parroquiales, expresó. Reconocer la iniciativa que impulsa el gobierno provincial, a través de su señor prefecto, es digno de felicitar y agradecer a nombre de toda la ciudadanía de Morra Santiago, quienes tenemos el derecho, desde nuestro territorio, iniciar con este gran sentimiento de conciencia a cada uno de nuestros habitantes, en que tenemos que cuidar el ambiente, tenemos que cuidar el agua. Y qué mejor, sembrando vidas, sembrando árboles, que mañana formarán dos fundamentales aspectos. El primero, como nos ha explicado el señor prefecto, el sector productivo, y la siguiente también, como es la recuperación de plantas nativas de nuestro sector, como el caoba, como el cerdo, que son muy escasos actualmente. Miguel Alfonso Parra, exprésate, Morona Santiago. Primer informativo digital de la provincia.